Me llamo Ximenucha Lorena Zian, tengo 17 años, soy de Douala, Camerún. Yo llevo tres años, llegué el 14 de julio de 2010. Para mí fue como difícil, por la lengua, por la cultura, por la comida, tuve que aprender. Estoy aquí para estudiar, yo dejé mi país para venir a estudiar. Cuando fui a hacer el examen, yo no era tan segura al 100% de que me iba a quedar en la escuela. Y pues hice y después ayudé a buscarlos, me había quedado en el colegio de bachilleros. Yo estaba feliz de que sí tuve un lugar, porque no todos tuvieron el lugar que yo tengo. Bueno, el director me habló sobre la convocatoria del concurso ESRU. Decidí escribir sobre la historia de mi vida, desde Camerún a México. Me llamaron a mí. Si yo estaba allí, entre esa gente que ganaron, entonces qué alegría, ¿no? Y pues me levanté, fui por mi premio, por el examen, todo. Estudiando en el colegio de bachilleros, sí. A mí sí me iba a abrir un camino en el futuro, porque crecí mucho más, más de como yo era antes en la secundaria. No me dejó vencer. Yo quiero ser oftalmóloga porque mi abuelita, con la que viví por muchos años, ella tiene problemas en la vista. Yo quiero estudiar esa carrera para que yo sea la que le cure esos ojos, porque ella hizo muchas cosas para mí. Me gustaría eso y trabajar, tener un consultor y poder ayudar a mi familia.